Esta es la segunda parte con Fernando el Pecoso Castro, el técnico del cuadro deportivo Cali, un técnico que pidió a todo el mundo a gritos, todo el mundo lo solicitó. ¿Y cómo lo van a pedir, profesor, si todavía el índice del Deportivo Cali? No solo tiene en la mente el Cali del 78, que lo mencionábamos en el capítulo anterior, sino el gran título, ese Estadio Pascual lleno, impresionante. Clavado ya a 45, el Cali se está coronando campeón del fútbol colombiano, se prepara Calero para hacer el saque de puerta, ahí está listo Calero para hacer el saque de puerta, el Cali coronándose campeón del fútbol colombiano, ahí está la pelota por la izquierda, acá queda el cerco en pareja, el Cali coronándose campeón del fútbol colombiano, ya tenemos un minuto de reposición, un minuto, se va un minuto, señor de los milagros, te comunico que el Cali es campeón del fútbol colombiano, terminó la pelota. Ahorita en junio cumplimos 19 años, juegan el campeonato 95 de julio a julio del 96, ahí juego, ahorita en julio cumplimos 18 años, entonces yo me aterro que hace 18 años estaba yo acá y ahora vuelvo, no sé si entre 18 años vuelvo a estar acá, no creo, entonces eso la verdad que fue impresionante porque el equipo llevaba 22 años sin ser campeón y cómo vivió la gente del Deportivo Cali eso, uno ve el estadio, ve la tribuna, ve ese espectáculo después de los 90 minutos y es impresionante, yo no sé si así se verán varios estadios en otro campeonato o alguna cosa, pero no, la verdad que fue impresionante lo que se vivió ese día. Hoy estamos en la sede del Deportivo Cali, arriba en la casona, no sé si hayan quitado la fotografía, no creo que no, todavía está, la fotografía de las tribunas llenas y la cancha llena. Llenas, llenas, porque la gente, es que el estadio es para un aforo, pero la gente que se quedó ese día era impresionante, la que se quedó por fuera del estadio es impresionante, entonces claro, cuando ya termina el partido empieza la gente a entrar y a entrar y a entrar y todo el mundo entra de verde porque estaba viendo el partido por televisión y entonces se llenó ese estadio que es una cosa impresionante, yo creo que había unas, el equipo en las graderías le caían 45 y con lo que había en la gramella yo creo que ahí tranquilamente podían haber más de 100.000 personas. Totalmente de acuerdo, esa noche o esa tarde profesor, eso fue muy temprano ese partido, fue por la mañana, lloraste de alegría, lloraste de tristeza recordando tu pasado, ¿qué pasó profe? No, yo vine acá, nos vinimos del estadio hasta acá. Era una caravana impresionante. Sí, y nos demoramos como 7, 8 horas y de aquí salieron para el club y yo no me acuerdo, creo que entré al club y vi cómo estaba el ambiente en el club y me fui, me fui para la casa y me puse a ver el video, me puse a verlo y en la casa solo, solo porque mi señora se había ido para Manizales porque tenía que trabajar, se fue después del partido, mi hermana también y quedé solo en el apartamento, quedé solo, entonces me puse a ver el partido y al otro día escuché heridos, muertos, hubo de todo, en la noche, en la noche, pero yo no me fui a celebrar. La gente en el club allá en la sede de la Vázquez Cobo, celebrar y celebrar, yo fui allá y acompañé, pero como le digo, me vine para la casa y me puse a ver el partido y a eso de las 12 de la noche, yo creo una, cerca de la una, yo ya estaba acostado, estaba dormido. ¿Con quién del fútbol, que no está ya entre nosotros, le habría gustado ver ese partido ahí sentado? Con Donales Gorallé y Humberto Palacios, me hubiera gustado, yo, esa hubiera sido mi felicidad, de que Donales estuviera al pie mío, porque yo un día, conversando con Donales, que entró a otras cosas, yo salía ahí en el hotel La Merced y él iba, y apenas llegaba él, todos los jugadores entraban, todos entran y yo me quedaba con él, me quedaba conversando y conversando y conversando, y un día me dijo, mire esta fecha, y qué es eso, mi hijo, que no se le olvide a usted, se le dice a Donales Gorallé, usted va a ser técnico de fútbol. Entonces yo me ponía a conversar con él, de fútbol, de cómo había visto el partido y de todo, entonces, a él le gustaba eso, hablar y hablar de fútbol, de fútbol, de fútbol, y entonces empecé. Cuando estaba Solarte, y Carlos Mario Hoyos, aquí en el Cali, él me llamó a la oficina y me dijo, ¿cuándo los va a dejar jugar? Y le dije, nunca, me dijo, ¿por qué? Y le dije, nunca los va a dejar jugar, me entreno el doble a mañana y tarde, me entreno y me entreno y me entreno y no los debo jugar. Y me dijo, ¿y si hacemos usted y yo un negocio? Y le dije, cuénteme, dígame, si se va para Santa Fe y se gana tres veces lo que gana acá, y cuando termine allá y termine su carrera, se viene el asistente técnico y le dije, listo, y me dio la mano, y me dio la mano y me fui para Santa Fe, a ganarme tres veces lo que gana acá. Luego fui a Alcaldas y jugué dos años, y ya iba para el Quindío otra vez a rematar mi carrera allá, y me llamó a Donales y me dijo, ya no más, lo necesito acá en enero tal y tal fecha para que sea la asistente de Popoví, y me puse a reflexionar, pues yo quiero ser técnico, y me están brindando esta oportunidad en el Cali, ¿cómo no la acepto? Y hablé con mi familia y dije, ¿ustedes qué opinan de esto y de esto? ¿Usted quiere seguir jugando? Y le dije, sí, quiero seguir jugando. ¿Y quiere ser asistente? Y le dije, ¿y entonces cómo va a ser con las dos cosas? Si es en un equipo y en el otro, le dije a razón, dije no, tomé la decisión, dije no. Ya había salido campeón en el torneo de La Paz con el Caldas, y yo dije no, me voy más bien y me voy, aprovecho la oportunidad, y es el Cali otra vez, entonces me vine para el Cali y aquí empecé. Y en el año 85, 86, vino con Mesaña, él trajo su cuerpo técnico, a mí me mandaron a trabajar con el profesor Portela, entonces yo le dije a los directivos, ustedes de gerente me mandaron a Barrendero, me dijo, ¿cómo así? Entonces me están mandando de asistente técnico, la profesional, asistente técnico de la B o de la C, de la sub-20, me voy a estudiar, y me fui a estudiar, y fue cuando me fui a hacer el curso de técnico a Chile, después me fui a Argentina, me fui con Bilardo a la selección, ya tenía la selección argentina en el 87, tenía esa selección para Bode Sur, una cosa así, me estuve allá en River, en Independiente, como en tres o cuatro equipos estuve allá, me estuve dos meses, y me vine, y a los 15 días ya tenía trabajo en el deporte esquindío, y ahí empecé. Pues volví en el 89, después fui a Cúcuta, en Vigado, y Deportivo Cali, Millonario, Santa Fe, América, Cali he estado ya tres veces de técnico, y ya 45 años de fútbol en el fútbol profesional colombiano. Oiga, profe, ¿qué jugador de la época, cuando usted era jugador, se perdió y a usted le dolió que se haya perdido como jugador? ¿Y qué jugador le sucedió lo mismo ya a usted como técnico? No voy a dar nombres, pero en Manizales hubo jugadores de mi época, de mi época, de las mismas circunstancias, o sea, pobres, cambiando tenis, yo cambiaba, por ejemplo, los zurdos, con un compañero que los derechos me quedaban a mí buenos, entonces yo le daba a él y él me daba zurdos a mí, y con eso se iba a estudiar, y con eso jugaba. De esos muchachos, de esa época, compañeros de mi infancia, se perdieron, se perdieron varios jugadores, se perdieron varios jugadores, porque yo nunca en mi vida cogí un cigarrillo en la mano, nunca, porque ya tenía el ejemplo en mi casa, mi padre se fumaba cuatro cajetillas, ya era mi madre también, y terminaron ellos mal, terminaron mal, y esos dos compañeros míos, tres que habían podido llegar, terminaron mal. Y en el fútbol profesional colombiano, muchos, pero muchos, muchos, no solamente compañeros, sino de jugadores que yo he tenido, que yo he dirigido, y se han perdido también por no tener una formación, por no tener gente al lado que los aconseje, que inviertan bien la plata, que tengan juicio, que esto no dura toda la vida, esto es una carrera corta, 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 entonces no tuvieron quien los orientara, quien los manejara, quien los aconsejara, y entonces fueron muchos los que se perdieron. ¿Es difícil que el jugador entienda consejos? Hay gente que sí ha recuperado, precisamente porque ha escuchado. ¿Hay alguno de esos que sí pueda mencionar, porque esos se recuperaron? Hay muchos que han oído consejos, hay muchos que han oído consejos y se recuperaron, hay otros que no. Por mucho que usted lucha, lo aconsejaba el uno o el otro, otro de menos valor, el de menos categoría, todo el mundo lo aconsejaba y nunca entendieron, nunca entendieron, y eso es una tristeza que un ser humano, con semejantes condiciones, con semejante oportunidad de progresar, de vivir, tener un futuro grande en el fútbol, no haya sabido aprovechar el fútbol. Fernando, ¿por qué un técnico como usted, ganador, siempre protagonista en los equipos que ha estado, ¿por qué nunca ha sido de los fundamentales como técnico de Selección Colombia? ¿Qué le ha faltado? No a usted, ¿qué le ha faltado la dirigencia del fútbol colombiano? ¿O cuál es el que le ha faltado algo? No, yo una vez estuve en Bogotá, estuve en Bogotá, yo estuve con Álvaro González Alzate, que nos conocemos desde niños, porque yo llevaba el carné a la liga de fútbol, y Álvaro González era secretario del secretario, Carlos Ernesto González Alzate, era el secretario de la liga de fútbol en Caldas, y ahí empezó los primeros pinos, Álvaro González, el hermano, y yo ahí le llevaba el carné, le llevaba todo. Y un día me dijo, pensamos en la elección en usted, pensamos en usted. Pero de pronto creyeron que no era el momento, querían que yo madurara un poco más, que tuviera dos o tres años más, y dijeron, este es, este es. Y ya después cambiaron, cambiaron los directivos, cambiaron los patrocinadores y de todo, y eso influye mucho también a la hora de ir a escoger el técnico, como en un equipo profesional. Hay una junta directiva y hay tres que están a favor del técnico, y hay dos que no, y hay que haber, tiene que haber mayoría. Y así me pasó a mí, pero me tuvieron en cuenta, y yo dije, por lo menos me tuvieron en cuenta que estoy agradecido, estoy agradecido por eso. Que no haya tenido la oportunidad buena. Algún día, si se da, ya no creo que se ve, por la edad y el tiempo. ¿Ya no se ve como técnico de Selección Colombia? Yo no creo, yo hasta ahora no creo. Yo por ahora pues no me veo, no, no. No, yo me veo acá, me veo acá en el Deportivo Cali, que entre otras cosas, a veces que he despertado, y entonces despierto, y me giro. Y hay misma relación, digo, ¿verdad que tengo que ir a entrenar? No, hay dos o tres veces que no he creído que estoy en el Cali, digo, ¿qué me está pasando a mí? O sea, no creo que estoy todavía en el Cali, que estoy en el Deportivo Cali. Y entonces eso me motiva más, me motiva más que tengo que venir a responderle a una afición y a una confianza que me ha dado nuevamente la Junta Directiva. Afortunadamente, gracias a Dios, hemos empezado bien. No muy bien como uno quisiera, pero vamos bien. Y ojalá terminemos, como estamos empezando bien, ojalá terminemos mucho mejor. ¿Quién sabía, quién sabía, o de pronto no sabía nadie, que usted tenía la camiseta del Cali debajo de la camisa el día de la presentación? No, yo eso, eso me nació a mí, sí, eso me nació a mí. Yo dije la camiseta, inclusive me metí al baño y nadie se dio cuenta cuando yo me la puse. Nadie se dio cuenta, nadie, de los seres que habían alrededor mío, nadie. Yo no le dije a nadie, yo no le dije a nadie. Yo dije, puede que esto salga cursi, sea como una payasada o alguna cosa. No, es mi forma de pensar, de yo sentir las cosas. Es como cuando yo he sentido algo por alguien y yo me enfermo, me enfermo, si no voy y le digo las cosas como yo las estoy pensando. Y a lo mejor yo voy a herir a esa persona, pero yo sé que con el tiempo me va a venir y me va a decir, Pecoso, usted tenía toda la razón, como me ha pasado muchas, pero muchas veces, profe, usted tenía toda la razón, profe, usted tenía toda la razón, profe, usted tenía la razón. Hoy, por ejemplo, voy a Valencia, me lo encontré hoy. Y el abrazo que me dio a mi Valencia, me estremeció porque siente uno que es un abrazo de una persona que como que lo estima a uno, que lo quiere, que le está mostrando que uno es alguien para él, que le reconoce a uno. Entonces yo me encuentro con Rica, con Guigo, con muchos, y mandan ese abrazo y yo lo siento. Como me he encontrado con muchos y entonces le dan la mano a uno, qué hubo, qué más, tú no sabes que uno no le cae bien a todo el mundo, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Uno tendrá a sus enemigos gratuitos, otros de pronto uno se los ha, se ha hecho acreedor a ellos con alguna actitud de uno. Pero uno, yo lo que busco toda mi vida es que uno se acueste inmediatamente, yo me quedo dormido, ¿por qué? Porque no tengo, no me acusa la conciencia de haber hecho yo algo malo en contra de alguien, de haber sido injusto con un jugador, ¿no? De haber sido, haberle faltado al respeto a un jugador, haberle faltado al respeto a un directivo, o haber hecho cosas indebidas en mi vida, no, 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 yo trabajé siete años en una empresa y me dieron una carta de libertad que el día que quisiera volver estaba al puesto, gracias a Dios nunca volví. No ha vuelto otro día. Exacto, y aquí me fui un día y volví, y me fui y volví, y me fui y volví, y son cinco veces, entonces yo creo que yo de aquí no me voy a ir, a la quinta me voy a ir cerrando la puerta, no, yo tengo que dejarla abierta, tengo que dejarla abierta, ¿por qué? Porque si vengo cinco veces a una institución es porque algo tuve que haber dejado como persona, yo creo que tuve que haber dejado más como persona que como técnico, como trabajador, porque yo he tenido sentido de pertenencia por la institución toda mi vida, toda mi vida, entonces, pero, seguir así, por eso cuando me fui, todo el mundo lo sabe, cuando yo me fui del Cali, no, me fui del Cali, es que me llamaron de la América, yo fui y hablé con dos directivos y le dije, pido excusas, ustedes saben que mi institución es el Cali, pues yo soy un hombre trabajador, yo vivo del fútbol, y yo todavía no estoy en condiciones de decir, escojo X o Y equipo, que me doy el gusto, porque ya no, mi situación económica ya está definida, no, yo todavía no tengo esa posibilidad de decir, no, escojo cuando yo quiera, si dirijo o no dirijo, no, no, yo todavía dependo de los dirigentes del fútbol, y me fui y me dijeron, no, tranquilo, usted es un profesional, usted es un hombre del fútbol, y creo que todo el mundo, gracias a Dios, lo entendieron perfectamente en Cali, y por eso he tenido el placer de volver a la institución. Por último, profesor, vamos cerrando poco a poco, yo no me puedo ir sin preguntarle esto, profesor, en su época como jugador, uno de los marcadores más conocidos que tuvo el fútbol colombiano, usted era muy marrullero, usted era de los de Viva Poruc, era de los de... ¿Todo este rollo, profe? Yo, yo, yo hacía todo en la cancha, que mermara siempre el rendimiento del rival, o sea, si tenía que arañarlo, si tenía que golpearlo, si tenía que hablarle, yo los descomponía, yo los descomponía. A mí el Pini no más, un día, me pidió, me dijo, por favor, por favor, no me digas más nada, no me digas nada, me tenés loco, loco, con todo lo que yo le decía, lo desubicaba, se perdía, se perdía en la cancha, se perdía en la cancha, y eso no se lo enseña a uno nadie, sino que eso es de uno, de estar a toda hora en una cancha de fútbol, vivo, yo digo que eso es de vivo uno, de saber aprovechar el momento y de conocer la debilidad del rival. Fernando, que Dios le pague, mucha suerte con el Deportivo Cali. Muchas gracias a usted, un feliz... un feliz reencuentro con todo este hinchado del Deportivo Cali. Gracias a usted, un feliz reencuentro con todo este hinchado.